Andrés Manuel López Obrador propone, escuche esto, usar el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial para ayudar al Estado de Guerrero o Acapulco, tras el paso del huracán Otis. Me sorprendería poco si Xochitl Galvez se niega a aceptar la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de usar los fideicomisos del Poder Judicial para reconstruir Acapulco y muchas otras zonas del Estado de Guerrero, tras el paso de este huracán Otis. Además de eso, Andrés Manuel López Obrador propuso que el uso de los fideicomisos del Poder Judicial para reconstruir Acapulco, dijo que los integrantes de este poder podrían formar parte del comité que vigile que efectivamente estos fondos de estos fideicomisos llegaran íntegros a los damnificados. Y aquí me pregunto, ¿cómo la oposición en general, llamándose PRI, PAN, PRD o MC, cómo podrían oponerse a esto? ¿Cómo Xochitl Galvez podría oponerse a esto? ¿Y cómo el Poder Judicial podría oponerse a esto? ¿O mejor dicho, cómo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrían oponerse a esto? Pues no. Además de eso, hace poco salió una contestación de Norma Piña, la cual acepta dialogar al respecto de esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador para la reconstrucción de Acapulco, lo cual es una gran noticia en términos generales. ¿Por qué? Porque se ve que este poder quiere, pues más o menos, no quedar tan mal como ya lo está. Y por otra parte, pues la narrativa del Poder Judicial no pega en nada, no pega. Eso de que el Poder Judicial defiende según los derechos de todos los mexicanos, pues parece más habladuría que otra cosa. Que si no hay fideicomisos para este poder, que este poder no pudiera cumplir su función, que sería difícil hacer justicia o hasta imposible. Por el amor de Dios, si el Poder Judicial de por sí no tiene muchos resultados, al nivel de impartición de justicia es bajísimo y su nivel de credibilidad, de confianza, están en negativos. Además, con esta contestación de Norma Piña de que acepta dialogar esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador de utilizar estos fondos de los fideicomisos del Poder Judicial para reconstruir Acapulco demuestra que efectivamente solo los ministros de la Suprema Corte son los que tienen pleno poder de utilizar el dinero de estos fideicomisos y que los trabajadores, en cambio, de este poder están a merced de lo que digan estos ministros. Si Norma Piña quiere gastar mañana mismo todos estos fideicomisos, estos recursos, podría hacerlo sin que nadie pudiese intervenir. Por favor no olvide suscribirse y activar las notificaciones para que YouTube le avise cuando suba un nuevo video. Gracias.